y las espn aquí hoy vamos a volver al vamos a volver aquí al tokio al 2 wire tokio estaba intentando completar pues eso zonas pero creo que voy a seguir por la voy a seguir con la misión principal no sé por qué a veces me deja usar la invocación ahí hay una de las fotos que es eso esa es la que parece un chorizo que vimos en las figuras pues me parece que va a ser una buena oportunidad para conocerlas que es esto castigo parece una serpiente da un poco de eeeh eeeh toño ¿De edad? Vaya, estas son un coñazo, la verdad Con la capacidad de andar escondiéndose Bueno, había una foto de esta zona, ¿verdad? Sí, exactamente ¿De dónde estamos? No exactamente Pero aquí diría que sí, ¿no? Sí Hay algo raro en este sitio, se nota Es justo ahí Siento un escalofrilo raro por la espalda Vale, es una cosa quitarlo en medio ¿Qué habrá pasado aquí? No parece que haya sido nada bueno Vale, pues entonces ya tenemos A las bichas esas ¿Qué suena? La música ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Bueno Ah, la cosa blanca supongo que se refiere a... De la batamanta esta Sí, exactamente Pero ya El de aquí lo conseguimos ya Vale 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 Esto lo tengo hecho y no sé por qué me parece como pendiente O como activo Pero vamos a centrarnos Vamos a ir a hacer La misión de la historia Me falta una foto Por cierto En un cruz ¿Dónde están los autobuses? Vale Vamos a ir allí Que creo que sé dónde es Esto es demasiado lejos ya Y ahora no me deja ir hacia allí Iba a decir Aquello es un bicho Ya son transparentes Pero no Vale 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 Ahí está el camión Así que tiene que ser por ahí ¿Dónde la foto? ¿Dónde está el camión? 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 otra de estas y otra de estas el chorizo no vale desde aquí parece que lo podemos pillar no se porque no me ha dejado encadenar pero no pues no Vale, sí, pero quiero hacerle Una purga rápida Porque estas son Otitas ¿Desde aquí podré? No No quiero agarrarme, quiero hacerle una purga No, para esto al final Otra vez No, para esto No, para esto Vale, parece que le puedo cortar el ataque Si cuando sale Vale Bueno, a por la foto Lo que es por lo que hemos venido Esta señal es esa de ahí Aquí tiene que ser Por aquí Por aquí Hay algo raro en este sitio Se nota Hostias Bastará ¿Por qué nadie me mira? Vale, pues una cosa menos ¿Por qué no me queda en el piso franco? ¿Por qué hay tanto cuervo aquí? Ah, porque este edificio era de una misión Vale Vale, ¿Han visto una puerta? Por allá, me parece, allí Aunque no creo que podamos ir todavía para allá No sé si no, no, está bien envuelta de niebla Vale, pues al piso fran... Ah, vaya Pues eso, al piso franco Vamos a hacer el viaje rápido por una vez Vale, esta mujer... Ah, esta puede ser la casa del... Del agujero negro ¿Qué hay de paranormal en esta foto? Que no lo veo No sé si es por el... Vale, es por el brillo Es una especie de luz Ah, se ve ahí un tío cayéndose Aquí no veo que lo paranormal Aquí a lo mejor es una cara donde tengo el dedo pulgar Y esto... Cerca de la zona de obras Vale Vale No es algo que vaya a ir haciendo De forma activa A no ser que lo tenga muy claro Por ejemplo, la zona de obras Parece estar aquí ¿Verdad? Vamos a poner Algo interesante Ah, vale Vale, ese es el ataque kamikaze Oh Adiós, eh No, cuando le hago ese ataque triple Luego llegan ellos y se lanzan De forma kamikaze Esto lo hemos cogido, ¿no? O sea, está por ahí Si Si No, no, no No, no No ¡Suscríbete! No paran Van por todos lados Vale, a ver, la foto Creo que es esta la zona de obra No, no parece que sea la zona de obra Bueno, no creo que sea No, no creo que sea Tiene que ser otra zona de obra ¿Se acerca de un puente elevado? ¿De un paso elevado? No, esta no Bueno, pues nada Vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí Vamos a viajar rápidamente aquí No puedo Vamos a viajar rápidamente aquí Vale ¿A ti ya te había dado de comer? Come, amiguito No comas Tienes buena mano con los animales ¿Por qué? No creo que esté haciendo nada especial ¿Van? ¿Van? me han visto pero quien me ha visto me han visto ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Echaré un vistazo! ¡Vamos! ¿Qué es? Demasiado. No parecía ella para nada. Si estaba preocupada por la Erika esta, ¿dónde lo puedo coger ahora? Parece raro que... ¿Dónde estoy? ¿Eh? Parece como si quisiera decirnos algo. ¿En quién confiamos? Yo ya lo tengo claro. A ver ese tipo llamado Dale. Al habla Ed. Es posible que te estés preguntando quién es ese tal Dale. Hasta el momento he dado por hecho que sería KK quien escuchase estas grabaciones. Pero acabo de darme cuenta de que no tiene por qué ser así necesariamente. A estas alturas ya podrás hacerte una idea de cómo soy. Sin embargo, supongo que sabes más bien poco sobre Dale. ¿Cómo podría describirlo? Mmm... Es grandote. Tiene barba. Y ya está. Perdona, pensaba que tendría algo más que decir. Pero la verdad es que me da bastante igual. No sé qué más hacer para no dormirme mientras grabo. Seguro que lo entiendes. Si no me llevas contigo iré yo sola. ¡Erika! ¡Espera! A ver, voy tras ella. Vosotros dos salid de Sibuya tal y como planea. Dale, ¿ves? Estaba ahí súper preocupada por la tal Erika y ahora ya no está preocupada. ¿Le da un poco igual? Bueno, es difícil hacer. Está presentado... Hay algo amarillo que... Brilla... Venga. No puedo pasar por ningún lado. ¿Coger qué? ¿Comida? Pues cogemos comida. Mierda. Aquí pasa algo raro. Ah, vale. Puedo subir, pero sí. Normalmente por aquí. Sin agobiarme. Guay. Un informe de cálculo. Vale. El asesor no va. Está bloqueado Ah, vale, eso es lo que suena Cuando detecto la corrupción Cuando detecto los puntos claves Tiene como si se rompiera algo Voy a seguir subiendo Vale, eso está en el apartamento Yo estoy detectando Vale Si hubiera venido por aquí Este es el camino Puede que tener un par de escaleras Y tener tapiadas alternativamente Zonas en una y en otra Bueno, a ver A ver Esto no va a ser tan simple Como en un pequeño apartamento, ¿verdad? Vale, aquí en GTT Ya no sabéis Creo que me voy buscando otro sitio Hombre, ¿no? Pobrecita No puedo acariciarte ¿Qué es esto? Una revista con bolso gratis Este baño no sé para abrir Un poco oscura Sí que estaban bien abastecidas Eh Esa es Un momento Ahí hay alguien más La recuerdo Del hospital Estaba con él La poseía Sabía que era una impostora Debieron de llevarse a rinco Cuando vino aquí En busca de Erika ¿Tenéis comida? No, pero ahí hay No, pero ahí hay Y tú tienes ahí comida ¿Tú casas de bien? ¿Tú casas de bien? ¿Tú casas de bien? Supongo que estarían cuidando juntas de los gatos Me parece estupendo Me imagino que no hay gato encerrado Y que lo digas Bien Así no tendré que seguir escondiéndome Vaya Voy a dejaros aquí ¿Pero qué? Ha desaparecido Tiene que estar por aquí Búscala Vaya El edificio está bastante más ¿Dónde estamos? Oh Oh Vaya No Vale, pues voy a venir por aquí No hay nada Bueno, rinco ¿Qué te has dejado poseer? Kei Kei Allí Rinco No creas que te he perdonado Bueno Tampoco es que lo esperase Pero al menos Podemos poder Luchar juntos ¿No? Puede Todo depende de ti No creas que te he perdonado No creas que te he perdonado No creas que te he perdonado No sé, pero mola Un arrenco gigante Ahora vamos a trepar Por paraguas ¿Mundo real ya? Vamos a recuperar arrenco A los tres Hemos regresado No veo arrenco, búscala Este sitio parece el parque de antes Comprueba esa energía psíquica Así que se separó de rinco y huyó ¿Dónde está rinco? Ah, menos mal que estáis bien Sí Nosotros estamos bien Pero, ¿y tú? Nada de lo que preocuparse ¿Estás segura? Vuelvo a ser yo Además, he descubierto varias cositas durante todo este embrollo Ya sé de dónde proviene toda esta niebla Os pondré al corriente ¿Ahora? A ver, espera que coja un boli o algo No hace falta Lo bueno de tener esta forma Es que lo físico ya no me frena en absoluto Voy a transmitiroslo ahora mismo El resto Depende de vosotros Bueno, me supongo que la chica era Erika Entonces Vamos a por esas nuevas puertas, Tori Muy bien ¿Ya no quieres nada? Eh, toma un poco No ve un carajo ¿Y tú qué? ¿Qué quieres? Tareas Vale Vale Más notas de cacá ¿Por qué no? No me gusta esperar en las tiendas Oh, no, bebé No, pobre bebé Ahora vas muy sobrado de fuego Con eso Creo que puedes coger nuevas habilidades Sí, sí Ya las estoy viendo No hace falta que me marques todas A ver, se ha quedado tranquilo Y la misión de esto Parece que también se ha quitado en media También siempre se queda ahí perenne Vale Habilidad de 45 puntacos de habilidades Está muy bien Creo que voy a mejorar Tienes que mejor Tienes que mejor Tienes que mejor Una velocidad de purga Esquivar en el aire No sé, no sé, no sé Si mejorar el ataque 20, 20, 20 Necesitaría 60 A ver, vamos a ir por partes Sigilo más rápido Creo que voy a coger esto Voy a ahorrar para esto Vale, vamos a empezar por esto Esos bloques de piso siempre me dan mal rollo Son demasiado silenciosos Hola Se ha convertido en un balagel No, 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 no No, no, no No parece que nos estamos acercando rosario acuático ¿para qué me sirve el rosario acuático? ataque de agua 10% esto lo voy a quitar porque me acabo voy a coger el defensivo y voy a poner el acuático porque la flecha la verdad es que no los uso ahora estarán a salvo ¿por qué ha aparecido ahí un ojo? ¿te hace una chunga o algo? este es el lugar ¿este es el lugar de qué? ¿tenemos una foto? tenemos esta foto demolición vale vale pues examina mira otra vez la foto ah si es que está es verdad que está que está en un lado vale entonces tenemos que ser tenemos que ser más que por aquí ¿qué hay? estamos con los golpes ahí más o menos ¿cómo que no? ¿cómo que no? te clava bien hecho aquí es ahí hay algo raro en este sitio es justo ahí la gente de aquí va hace ruido vale pues a descansar eso ha eliminado la maldición vaya pero la duda que tengas ¿por qué ha aparecido un ojo? al menos el asensor funciona no genial hay distorsiones vale se distorsiona el audio no sé por qué bueno a ver esta puerta Tori hecha aquí he subido para ver esto está llenísimo no nos han visto también me deja una sin duda cada vez lo haces te dale la vuelta oh vale primera puerta hecha vamos a por esta sí vamos a por esta pero por qué suena vamos a por esta Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Ya, a fish. Ya, a fish. Estoy por intentar llegar a esa puñetera. No se capa. No me dirás tú qué clase de vista tienen. No se capa. No se capa. Y por qué no puedo mirar más hacia abajo. No puedo apuntar. Porque no puedo mirar hacia abajo. No se capa. 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 No. nada no quiero no quiero y bien pesaditos que son bueno, a ver, puerta tori obvio no, a ver preciosa ¿qué? ¿estás loco? no ¿qué es eso? una espada legendaria a ver ¿qué es el nuevo? Rosario ¿cómo has conseguido? ¿el detectivesco? no, ese es el perceptivo espíritus significa que no tengo que estar todo el tiempo usando la visión espectral no no significa eso pero la tienda me está aquí espíritus esto sirve para ver espíritu no no visitante no puedo coño bueno, para sentarse no me interesa ahora mismo no es lo que más me interesa a ver el siguiente el siguiente va a ser a esto anda hay un poco el gato de aquí eso ¿no? hay dos puertas ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver si se alinean... Si puedo acabar con ellos... ...en tanda... Se fue la otra zona por culo... ¡Esto es el fin! Mira, no tengo paciencia... ¡Hacerlo así de bien! No es cosa de suerte... ¡Oh, leche que ha pasado aquí! Hay un montonazo de... ...puertas... ¡Suscríbete al canal! 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 y no te veo ¡Dah! eso de que se sigue riendo después de muerto bueno, bueno, muerto Akito, mira la luz se debilita más vale que vayamos rápido para allá ¿por qué? vale vale, pues ya tengo cada una de las mejoras acuático de viento eólico y de fuego no, 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 no y es ponedor me voy a comprar ¿qué te pasa? de nada de nada ¿te gustan los perros? no es que me vuelvan loco pero supongo que me gustan como a todos podría ser mejor pero también peor ¿te sigo? nooo no bueno No, no, no. No, no, no. Bueno, no quiero ir de momento ahí, quiero despejar todo lo que pueda. Pero me parece que esto no va a ser hoy. Así que nada, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!